Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una adaga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenso Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Con mucho cariño y con mucho respeto Así suena la consigna Arriba Guerrero Gracias a todo México, Estados Unidos por todo su cariño siempre Esperemos que les guste este disco en vivo Con mucho cariño para ustedes Próximamente nueva música, nuevo disco Alta consigna 2022 Dice Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo